Nos encontramos en la localidad de Montecristo, a sólo 30 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba. Aquí, la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba, a través de su secretario, el ingeniero Juan Cruz Molina, organizó el primer encuentro para periodistas y comunicadores sobre el tema fundamental hoy, el control de malezas resistentes. Es un tema de una gran problemática en el sector agropecuario y que puede traer graves inconvenientes en el futuro. Escuchamos la palabra de los diversos técnicos que participaron hoy en esta jornada y el mensaje que le dejan para todos los productores agropecuarios. Y hay que cambiar, entendemos que hay que cambiar la actitud, hay que cambiar la proactividad, la disposición respecto a este tema, que lo podemos llamar problema o lo podemos llamar una situación que cambió y ante la cual no tenemos que seguir haciendo lo mismo. Si hacemos lo mismo que veníamos haciendo, probablemente la situación de las malezas en la provincia de Córdoba sea grave. Si la abordamos, si prestamos atención, si la tomamos como propia, llevaremos adelante las acciones necesarias para que se limite la problemática de malezas. De difícil control, malezas resistentes. Desde el Ministerio de Agricultura, el Ministro Escalerandi y desde esta gestión del gobierno de la provincia de Córdoba, la intención, una de las intenciones puntualmente relacionadas a este tema de malezas es que no queremos que, por ejemplo, una maleza como el suelo de Alepo resistente, que ya está bastante instalada en lo que es centro norte de la provincia de Córdoba, se traslade al sur. Y viceversa, una maleza que viene incorporándose ya de hace dos años, como el Amarantus palmieri, que es un ataco, un yuyo colorado resistente a algunos herbicidas, venga hacia el norte. Para lo cual tenemos que tomar acción y tenemos que tomar una actitud distinta a la que teníamos. A mediados de los 90, con la expansión de la siembra directa, el desarrollo de la siembra directa, la baja de costos del difosato, que era un herbicida que ya tenía unos cuantos años en el mercado, pero que tenía un costo demasiado alto como para que se use a nivel masivo en nuestro país, el malejo de las malezas se simplificó enormemente, los costos bajaron y dejó de ser una variable relevante, a tal punto que todo el mundo controlaba bien las malezas, por suerte, en buena hora, ¿no? Esto fue uno de los factores clave para que los niveles de producción de la agricultura argentina aumenten en los últimos años. Veinte años después, desde el 96, explosión de la soja ARR y el uso de glifosato, se consolidó el glifosato como el único, prácticamente el único herbicida utilizado para controlar malezas en nuestro país y en los últimos años, reforzado por el monocultivo de soja, la desigualdad de superficie entre la soja y los otros cultivos, hizo que algunas malezas empiecen a ponerse más difíciles para ser controladas con este herbicida, que es por lejos el más eficiente y efectivo que se ha inventado hasta el momento, y algunas otras directamente se volvieron resistentes, no hay ninguna dosis de glifosato que permita controlarlas. Esto nos pone nuevamente en los umbrales de una situación donde el control de malezas vuelve a tener un peso determinante en el manejo de la agricultura, ya que no solo los costos de producción se han incrementado por la necesidad de incorporar otros agroquímicos, otras moléculas, otras nuevas estrategias para controlar las malezas químicamente, sino porque la productividad en muchos casos, producto de la expansión de estas malezas difíciles o tolerantes, se ha visto resentida en las zonas más afectadas, y en algunos casos esa combinación ha puesto en peligro hasta el negocio agrícola. Pero mientras el productor no tome conciencia de dónde está parado dentro de su establecimiento y cuál es la problemática real en cada uno de sus lotes, no toma una actitud proactiva. Entonces, la mejor forma para que se dé cuenta de eso, es poder para cada uno de los lotes que él está trabajando, cuantificar la presencia de malezas problemas, resistentes o tolerantes. Si yo puedo lograr cuantificar eso, voy a darme cuenta que a lo mejor la superficie afectada es baja, que la superficie con un nivel de complejidad tiene un impacto mediano y que tenemos a lo mejor en alguna circunstancia una gran cantidad de plantas aisladas en muchos de los lotes. Por lo tanto, lo mejor que puede ocurrir es que cuando él hizo los valores, empiece a actuar en forma proactiva, tratando de que esa maleza, que son pocas, eliminarlas antes de la trilla, para evitar a una cosa fundamental de todo esto, que es la diseminación de la semilla. Si queremos ganar la batalla, tenemos que disminuir la diseminación de la semilla. Tenemos que tratar de que eso no se mueva del lote. Por lo tanto, ese cambio de actitud va a venir cuando él, a través de un diagnóstico, reconozca y pueda cuantificar su problema. Pablo, y desde la actividad privada, ustedes ya tienen un modelo de trabajo. Sí, desde el grupo Río Seco planteamos un esquema de diagnóstico, que es una cosa muy simple, que es saber en cada lote la presencia de cinco malezas que nosotros elegimos como problema, y eso nos permitió cuantificar. Y después que cuantificamos, estamos trabajando en generar un plan de acción, lote por lote, para ver cuál es la estrategia que nosotros vamos a usar en los lotes. Que no tenemos problema, para que no entre problema el lote, y en aquel lote que tenemos problemas con focos, ¿qué hacemos? Y los que tenemos focos importantes, ¿qué otra tecnología utilizamos? Hoy hay herramientas, las herramientas no solo son de producto, o sea, no deben ser de producto solamente, hay una cuestión de manejo general, y de tener la amplitud mental, digamos, de usar todas las herramientas disponibles que hay en el mercado. Sí, yo creo que hay que ocuparse, y bueno, todas las empresas que hacemos moléculas para el agro, estamos sentadas en la mesa de sanidad vegetal, invitado por el secretario Juan Cruz Molina, estamos participando activamente de esto, yo poco hablo de representación de ellos, si bien te represento una empresa, pero hablo de representación de ellos, estamos todos poniendo nuestras herramientas a disposición. Y creo que la palabra herramienta es fundamental, porque nos hemos acostumbrado a usar una o dos herramientas para lo que es cultivar soja y maíz, y bueno, existe una paleta muy interesante, que todos tenemos que volver a revisar los principios activos, los modos de acción, si tienen que entrar o no con el agua, para usar los residuales principalmente, entonces creo que todos tenemos que hacer una actividad colaborativa para poner nuestras herramientas a consideración del usuario, de los ingenieros agrónomos, o de los productores que por ahí se han olvidado cómo se utilizan o no lo conocen, para que todos tengamos un modo de luchar que realmente tiene que ser muy integral, ¿no es cierto? Para aquellos productores que están empezando a alertarse con algún problema, ¿cuáles son las herramientas que tiene la Secretaría? ¿Cuáles son los mecanismos para que ese productor esté atendido y se actúe rápidamente? En primer lugar, ante la duda, a ponerse en contacto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, con organismos como el INTA, el INTA tiene mucha información y muchos especialistas que pueden dar una primera respuesta respecto a las malezas, instituciones o asociaciones de productores como puede ser APRECIT por medio de su red de información sobre malezas que es la REM, o instituciones como pueden ser los grupos de productores CREA. De la misma manera, si tienen llegada a las gremiales como Federación Agraria, Coninagro, CRA o Sociedad Rural Argentina, también pueden ser vías de primer contacto. Particularmente nosotros como Ministerio de Agricultura, lo que decimos es, frente a la duda de si tengo o no malezas resistentes, llegarse al Ministerio, llegarse a alguna de las 23 agencias zonales que tiene el Ministerio de Agricultura para hacer un primer contacto y nosotros empezar a ofrecerles algunas primeras respuestas. Nuestras respuestas están de la mano de poner en contacto con especialistas sobre el tema para abordar la problemática.